Desde el sábado por la mañana, la familia de Jocelyn Gutiérrez Arias, de 31 años, no tiene información de su paradero. La denuncia por la desaparición ya fue interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial de la zona. TV Sur Canal 14 conversó con la hermana de Jocelyn. Ella describió las últimas conversaciones que sostuvo con ella. Bueno, yo estoy hablando con ella el viernes, en la noche que quedamos, en que ella fuera al sábado, como a mediodía, para que me ayudara con mi abuelita y con mi hermana, que es una adulta mayor y una niña discapacitada. Como a las diez y media de la noche fueron los mensajes, al otro día, ella me respondió a las seis y media que sí, que estaba bien, que ella iba, pero que primero iba a ir donde el papá, que tenía que ir a que la esposa del papá le hiciera una carta. Como a las siete de la mañana, ella me mandó un audio, que presentía que un cargo la iba siguiendo, porque donde ella salió al departamento, vio el cargo, ella avanzó un poco, el cargo la pasó a ella, volvió a parar un poco más adelante, y así como en tres o cuatro ocasiones. Entonces, eso fue a las siete de la mañana. A las siete y catorce, yo les respondí que cómo era el cargo, cuál era el número de placa, pero ya no se le entregaron más los mensajes. Ese día yo me fui a trabajar y todo normal, pensé que ella se había ido parando el papá, que se había quedado sin salvo y que no me podía responder, pero ya pasó el sábado una noche, yo conseguí el número del papá, le puse un mensaje, que si sabía algo de ella, y él me respondió el domingo. Me dijo que sí, que habían quedado de verse en la salida del barro, que él iba a pasar a recoger la que él venía del técnico hacia el centro de Pérez y me dijo que ella no estaba. Desde horas de la tarde de lunes, la desaparición de Gutiérrez Arias está interpuesta ante las autoridades. Yo fui el lunes a poner la denuncia, como a la una y media de la tarde aproximadamente, que incluso yo me comuniqué con la mamá de la muchacha para preguntarle que, bueno, y le conté que mi hermana me había asegurado de que esa muchacha iba en el cargo, pero la muchacha me acompañó a la OIJ a poner la denuncia porque me dijo que ella no tenía nada que ver y que el que nada debe nada teme, entonces ella fue conmigo, ella dio la declaración de ella y todo. Ya son cuatro días desde el último mensaje y la preocupación aumenta con el paso de las horas. No, no responde ni las llamadas, no se le entregan los mensajes por WhatsApp. Si tiene alguna información puede comunicarse al 808-645 del Organismo de Investigación Judicial o al teléfono 88 38 54 44.